y aquí tenemos estos dos mini arcade stick vale realmente son un plug and play vale estos de multijuegos para conectar a la tele vale de namco la verdad que tiene tiene buena pinta es así sencillito pero bueno graciosillo tiene la bola tiene la cara de pacman digamos la redonda de pacman y bueno este es el que ya modifique y este es el otro vale estos dos ya estaban modificados anteriormente no sé quién lo hizo vale pero otra persona ya le cambió lo que es la electrónica de dentro eliminó la parte de el plug and play de los juegos vale y en este de aquí hizo una instalación para mando de master system o atari vale para poder jugar a atari oa master system y en este de aquí puso un mando para poder jugar una placa para poder jugar a nes vale a nintendo nes la gracia de esto es que son los sticks de cuatro posiciones vale de cuatro direcciones no tiene diagonales entonces para jugar a juegos bueno como pacman justamente que es de con cuatro direcciones va muy bien este tipo de joystick es bastante sencillo no tiene una gran calidad pero la verdad es que marca las cuatro direcciones perfectamente cuando me llegó a mí este mando este primer mando lo único que hice fue bueno revisar conexiones interiores y cambiar este botón porque como se ve aquí el botón es un botón que recuerda un botón de recreativa pero realmente no es un botón de membrana normal corriente y no muy bueno entonces bueno recortando y tal haciendo un poco de hueco le puse este botón sangua vale un sangua de 24 que la verdad es que tiene un tacto muy bueno y queda y queda bastante bien vale queda bastante bien encajado es un poquito más grande lo que es la reborde pero bueno pero el tacto es infinitamente más bueno y ahora vamos a ver qué podemos hacer por espacio no no se puede meter un stick un arca de stick o sea un joystick de de sanguan y seimitsu vale porque no hay espacio suficiente aquí para meter la placa e incluso de fondo que tiene poca profundidad entonces no hay mucha solución para intentar arreglar esto pero bueno tengo que ver cómo lo hago pero bueno como mínimo el cliente lo que más veo primero es que como se ve uno de los dos palos que es este el de master system tiene el palo bastante más largo y dice que le gusta más corto vale o sea que lo primero es mirar ya que no se puede cambiar el stick es mirar si puedo acortar este palo de aquí que bueno habrá que intentar sacar la bola a rosca no va o sea que debe ser encajada o bueno tiene debe tener algún reborde habrá que investigar un poquito y bueno vamos a ver si la puedo sacar aquí tenemos el dnes vale que retirando la tapa de las pilas ya aquí ya le han hecho hueco esto está un poco regular por lo que se ve está aquí el cable un poco a la vista y no muy bien soldado pero bueno a ver si puedo para sacarlo el problema es que hay que desenganchar un poquito una de estas pegatinas voy a darle con un poco de secador de aire caliente para intentar desenganchar la pegatina y que no se rompa con un poco de aire caliente ya digo de secador mismo ya vale se puede sacar la pegatina sin problema y así como mínimo no se rompe y la podemos utilizar ya que es una pegatina que bueno tiene una forma un poco un poco extraño vale de aquí ya sale pues sacaré la otra y continuamos vale pues ahora ya sí a ver si están todos los tornillos fuera este de aquí a ver qué tenemos por aquí esta placa esto está un poco regular pero bueno no estoy seguro que sea de un mando nintendo pero bueno han tenido que recortar aquí puede que sea de un mando clónico no no bueno no estoy seguro y a ver aquí el joystick vale a ver qué podemos hacer bueno aquí he desmontado lo que es el stick de la carcasa vale he desmontado también esto que en principio esto saldrá hacia aquí exacto vale y tenemos que mirar cómo va este resorte de aquí a ver cómo va metido y lo que estaba mirando es que bueno lo que me proponían originalmente que no estaba seguro si podría hacer es meter un joystick sangua aquí dentro vale y nada tengo aquí un sangua vale bueno que con esta pletina le he sacado los tornillos para que ocupe menos espacio incluso estos tornillos los podríamos utilizar para fijar y estaba mirando y bueno a ver si ya puede que sí que se pueda meter aquí dentro habrá que ver la profundidad y tal pero lo mismo sí que se puede hacer un invento aquí y metemos un pedazo de stick sangua aquí para para el mando del pac man ahora vamos a ir cortando cables los pulsadores son de estos chiquititos que bueno no están mal pero lógicamente son diferentes vamos a cortar esto porque total esta placa no la vamos a utilizar lo que comentaba de que no sabías no estoy seguro si es nintendo que yo creo que no la verdad tendría que mirarlo bueno lo miraré pero se ve que es que tenía bastante delay esta esta placa o sea que por eso él el cliente me decía que directamente que la eliminase porque no no le da buen tacto buenas sensaciones en jugando a la nes a la nintendo vale igual lo desmontaremos y aquí esto esto es otra masa sí porque es que aquí tiene una una luz cuando cuando se enchufa al mando se encendía aquí la lucecita de coin digamos de dinero pero bueno yo creo que no va a hacer falta esto mantenerlo sino ya ya miraremos después a meterle tensión de alguna manera pero por ahora vamos a cortar aquí así podemos desmontarlo y quedamos quedado no sólo con la con la carcasa que es lo que me interesa ahora porque creo que esto está metido solamente a presión porque aquí sé que se veía como una rosca pero parece que la rosca tampoco es un yostico un poco sencillo esto es rosca o no es rosca no no es rosca solamente va encajado a presión bueno a ver si puedo sacar esto vale pues ya lo conseguido finalmente haciendo presión al final ha salido la bola o sea que mira resulta que la bola solamente va encajada no lleva ni nada va aquí encajada y hasta va solamente a presión y bueno aquí tenemos lo que es la carcasa superior carcasa inferior y la verdad es que no sería meter un stick sangue aquí dentro vamos a ver si se puede aquí aquí vale por aquí roza muy poquito y si le quitamos este telón de aquí justamente yo creo que ya este y este estos dos son los que molestan más y bajaría hasta adentro y igualmente a ver qué espacio nos está dejando esto aquí aquí choca con la carcasa déjame que voy a hacer un poco de hueco y lo miramos bien porque a ver si finalmente sí que voy a poder meter aquí un stick sería sería grandioso para instalar el sangua como he dicho no he sacado la pletina entonces voy a utilizar estos agujeritos que tiene vale para para cogerlo a la carcasa para ello tengo que replicar estos cuatro agujeros aquí voy a aprovechar ya que justamente tienen está esta pletina tiene las líneas de estas vale y voy a marcar el punto para que quede lo más centrado que se pueda vale que sería algo así para que quede completamente centrado en las direcciones y ahora voy a utilizar la propia platina vale del sangua para marcar aquí a ver voy a poner esto para que sea más fácil que se aguante vale entonces ahora intentar centrar esto lo mejor que pueda y marcar para hacer los agujeros vale y aquí tengo los puntos ya donde van a ir los los tornillitos para coger el sangua vale ya tengo hecho el espacio para los tornillos tenía que comerle un poquito de aquí de la del montante este porque si no no entraba bien la cabeza vale pero ahora ya entra bien voy a pintar un poquito esto para aquí para que no quede mal y ya está y nada aquí tengo lo que es el joystick sangua que voy a utilizar la gracia de esto es que bueno y abajo ya un restrictor vale que esta plancha de plástico que se puede girar vale entonces puede hacer hacer ocho direcciones girando esta pieza aquí o cuatro y ahora está puesta en cuadro veis la diagonal ahora no se marca solamente marca el arriba abajo izquierda derecha pero no marca las diagonales está como restric por eso es un restrictor está restringido la las diagonales vale después de hablar con el cliente resulta que el botón este es el el botón de coin vale de meter moneda es el start en el mando de nintendo o sea que sí que hace falta o sea que nada tendré que sacar un par de cable citos desde aquí para soldarlos a lo que es la placa del mando y ya que estamos pues voy a intentar poner el led y que se encienda en rojo lo que era la el el coin el botón de meter moneda el joystick sangua lleva un conector para las cuatro direcciones y masa pero bueno yo no lo voy a utilizar porque bueno lo voy a soldar directamente así queda más seguro y no se suelta y aparte ahorramos un poquito de espacio que no nos va a ir mal miramos en uno de mis papiros vale para saber las posiciones de las direcciones de arriba abajo izquierda derecha para saber que punto que pines cada cada acción y y y y y y y y y Con un poco de cola caliente aseguramos mejor la placa del botón de Start para que no se mueva. Y aquí ya tendría todo el cableado preparado. Los cables de las direcciones, el cable del LED, las masas ya unidas todas en el mismo punto y el botón de acción y el botón de Start. Originalmente lleva una pequeña platina, la he hecho un poco más grande el agujero para que quepa el palo del Stick Sangua. Y el cliente quería mantener la bola de Pac-Man y bueno, la dejo, como habrá que pegarla con pegamento porque no tiene, bueno, no va a rosca, protejo la rosca de lo que es el Sangua con un poco de cinta por si hubiese que sacarle, poner una bola original, que no haya problema. Y llega el momento del mando para sacar la placa. Como veis coge un mando de NES normal y corriente, sacaremos la placa de dentro y nada, habrá que soldar en cada contacto, en subir, bajar, a izquierda, a derecha, el Start y el botón de acción, unos cablecillos en la placa directamente, buscando la posición para soldarlos contra nuestro mando, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la placa no me va a caber porque es muy grande, entonces hay que mirar a ver cómo, pero bueno, habrá que recortarla por algún punto. Ahora voy a identificar las masas y ver, bueno, a ver cuál sería el mejor punto para soldar cada botón. Y nada, aquí ya tengo la placa cortada. Finalmente solamente habrá que hacer un pequeño puente para unir un par de masas que quedaban aisladas, pero bueno, ya cabe dentro de nuestro mando. Una última prueba con la tapa de atrás abierta y se ve que el joystick no toca la placa, o sea que perfecto. ¡Gracias! Y ahora nada, repito exactamente el mismo proceso para el demás. Master System, ¿vale? Para meter el joystick sangua dentro de esta pequeña carcasa y poco más. Como veis aquí ya están los dos acabados y bueno, cada uno con sus botoncitos. Sangua de 24, joystick sangua con una bolita de Pac-Man, uno para NES, otro para Master System y perfecto, la verdad. Yo creo que mejor que esto no se puede conseguir en un espacio tan pequeño. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, suscribir, activar la campana para que os avise de más vídeos que se vienen vídeos arcade. Y nada, ¡nos vemos!